Mediante un comunicado, la Asociación de Productores Audiovisuales del Magdalena Medio manifiestan rechazo ante actos de inseguridad, de los cuales fue víctima una integrante de este gremio, a quien le hurtaron una cámara de gran valor que usaba para su trabajo. El gremio y el sector audiovisual hoy nos sentimos preocupados debido a los hechos de inseguridad que se han suscitado últimamente en la ciudad y que pues hoy nos hace víctimas una vez más de los amigos de lo ajeno, del hurto. A una compañera en el día de ayer le hurtaron una cámara de un gran valor y pues le dejaron sin su equipo de trabajo. También queremos decir que no es el único hecho. En lo que va corrido este año hemos sido víctimas en cuatro ocasiones del hurto de nuestros equipos de cómputo y de la realización de nuestra labor. La asociación manifiesta que han sido víctimas de hurto en cuatro ocasiones en lo que va corrido del año, en las que han perdido equipos de trabajo, avaluados en aproximadamente 70 millones de pesos. Son tres computadores, cuatro cámaras fotográficas, dos cámaras de video y elementos y implementos para realizar nuestra labor en el sector audiovisual. Nos preocupa tajantemente que este sector esté siendo foco de la delincuencia porque ya son más de 70 millones de pesos lo que hemos perdido más o menos en todo lo que va corrido del año. La asociación realiza un llamado a los entes encargados de la vigilancia, control y seguridad de los ciudadanos en el puerto petrolero para que se den respuesta. Haciendo el llamado a las autoridades competentes, a la subsecretaría de seguridad, al distrito, a las entes policiales para que tomen cartas en el asunto, revisen el tema que está pasando en la ciudad y revisen el tema de hurtos. La asociación realiza un llamado a los entes encargados de la vigilancia, control y seguridad de los ciudadanos en el puerto petrolero para que se den respuestas claras, la no repetición de estos actos y la recuperación del material hurtado.